Se ganó el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial ¿Qué más mi gente? Mi encuentro de cara dura Carlos Arturo Duque Ramírez, el colegio donde yo estudié y más de miles de personas estudiaron en este colegio Lleva más de 50 años educando a los nareños Voy a hacer preguntas de cultura general a los estudiantes Chequen el video, una colaboración de Jermito Lozano, director de la UGAL Gracias por colaborar y chequen ustedes quién se ganan a Lucas La primera pregunta, ¿cuál es el océano más grande del mundo? Pacífico Pacífico, buena, llega una buena, faltan dos ¿Cuál es el país más grande del mundo? Epa, la última Cántame la primera estrofa del himno de Colombia Estamos con... Santiago Galeno Meleco ¿De qué grado es Santiago? 9-1 Si Santiago me responde tres preguntas, le doy 10 mil pesos de parte del director del hogar Jermito Lozano La primera, muy fácil En que... ¿Cuál es el primer país que se usó la bomba atómica? Hiroshima Pero el país Esta es la ciudad ¿Dónde es que hay Hiroshima? Es verdad, pero... ¿Rusia? No, país Bueno, la... ¿Tiene? ¿La va a la atracción? Dígame, ¿la va a la atracción? Alemania No Necesita novia urgentemente Hiroshima es de Japón Ayma Baila Ayma Baila Ayma Baila ¿Cuál fue el primer... No, Japón ¿Cuál fue el primer hombre que llegó a la luna? Estamos con... Salome Gutiérrez ¿De qué grado es Salome? 9-1 Salome, si me responde tres preguntas, se ganan 10 mil pesos de parte de Jermito Lozano Va ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Muy fácil ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Casi... Eh, no es la salve Imposible ¡Imposible! Hora después Dos horas después 346 minutos más tarde 206 Bueno, una fácil Que hemos dicho es de fácil ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¡Ay! Eh... ¡Uno! Me la salve Les cuento Dos, mire, mira dónde está usted, mire todo el reloj, mire la de esta. Cuatro, cuatro, la guerra, ¿eh? La tercera y última, si me la responde, ganar 10 mil pesos. Pregunta, ¿cuál es la capital de China? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, pero qué! No le digan nada, no le digan nada. Sí, es Tokio. Tokio no, es Pekín, perdió. Vamos con... Naira. Naira, ¿y te llamó a usted Naira? En 10. Décimo, vea. Primera pregunta, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? Los dos pesan igual. Sí, para que diga una. ¿Cuáles son los países hermanos de Colombia? Eh, Venezuela. Uno. Ecuador. Dos. Argentina. Argentina. Esta historia continuará. De inmediato. No. 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 La oportunidad. El vecino. Perú, Perú, Perú. Ahí el vecino. ¿Cuántos son? Eso no. Con cinco. Con cinco. Perú. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Las están bien? Lima. Cinco. Ahí están las agres. Cuatro. Bueno, le falta la última. Cinco. Seis. Siete. No, seis. No, seis. Ocho. Nueve. Cinco. No, ya. 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 La juventud está preparadísima. Primera. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿Cuál es el país más grande del mundo? Pacífico. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. ¿Cuántos corazones tuvo un pulpo? No, ya. 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 Tres. Ganó diez mil pesos. ¡Uh! 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 ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico. El Pacífico. ¡Qué bien, parcero! ¡Oh! ¡Uy! La segunda. La segunda. ¿Quién era el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? ¡Ja, ja, ja! ¡Cristal Colón! ¡Ay, de Cristal Colón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor. Perú. Bolivia no hay grupo de países. Perú. Sí. La segunda. ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡La Tama Leticia! ¡La Tama Leticia, pues! ¿Cuál es el fundador de Facebook? ¡La Tama Leticia! ¡Ah! ¡Se ganó 10 mil! ¡Demonios, Gop! ¿Eres realmente un genio? ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gop! La última pregunta, la última. Y es muy fácil. ¿Cómo se llaman los barcos de Cristal Colón? La de la... ¡Eres realmente más antípico, supuestamente, Ya ha tiempo... No! ¡No! Por aquí... Me metemosis... ¡ manejamosos este mismo!